Un sueño hecho realidad, soñábamos con eso cuando nos hicimos cargo con Ramiro y sumamos a la Secretaría General, la Secretaría de Deporte, soñábamos con llegar hoy a la noche y poder dar a la comunidad deportiva la fiesta que se merece, la fiesta que nunca se tendría que haber dejado de hacer, por eso cuando le comentamos a la gobernadora, ella se puso muy contento y nos ordenaba de que esto tenía que salir todo bien y que el deportista tenía que disfrutar, así que estamos súper contentos. Estamos todos muy ansiosos, tratamos de no equivocarnos en lo que estamos haciendo, invitamos a todos los periodistas deportivos para que sean ellos los que tengan la posibilidad de elegir a los mejores deportistas y tratando de no equivocarnos, sabemos que habremos fallado, que seguramente vamos a dejar a alguien enojado, pero bueno, esta es la primera vez después de casi 13 años, muchos años, así que pedimos paciencia, pedimos que nos acompañen para empezar a trabajar en la del año que viene, ya estábamos pensando con todas las cosas que nos olvidamos de esta, trabajar para la del año que viene, así que esperemos que esto sea la última vez de que haya tantos espacios que no se pudieran hacer esta fiesta y de ahora en más la tengamos todos los años. Yo soy un fanático del fútbol, soy enamorado del fútbol, pero sé también que tengo la responsabilidad de que todo el deporte de Tierra del Fuego tenga el apoyo que ha tenido durante estos años. Este gobierno, aparte de dejar una marca importante en la obra pública, va a dejar una marca importantísima en lo que es el deporte. Hace muchísimos años que no se colabora con el deporte como se está colaborando ahora, hace muchísimos años que no se apoya al deportista. Nosotros poder haber mandado al Club Magallanes a España a jugar un mundial, poder haber mandado a la televisación pública para poder ver ese mundial, poder haber colaborado con todo el fútbol en el argentino C y el argentino B, poder haber colaborado con las distintas disciplinas, en todas las disciplinas, automovilismo, estuvimos arriba del Gran Premio de la Hermandad, estuvimos arriba de la Vuelta de Tierra al Fuego, siempre estuvimos trabajando para no dejar nada librado de azar. Seguro que hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, pero lo importante es que estamos, que las puertas están abiertas, que cada vez que hay un requerimiento, por lo menos tienen oídos para ser escuchados y evacuamos un montón de los requerimientos. Así que estamos súper contentos, creemos que este es el camino correcto, creemos que tenemos mucho para dar todavía y trabajamos para que así sea.